Estuve hablando con Dios Desde aquí te estoy mirando Tu madre ya está conmigo No te sigas preocupando Aquí la tengo en la gloria Ella ya está descansando Y había cumplido en la tierra Lo que le había encomendado Se las presté muchos años Para que ya los cuidaran Y ya cumplió su misión Ya llegó su retirada No te sigas preocupando Todo tiene un principio Pero también un final Ya me ha llegado su hora Y yo la mandé a amar Ya tiene su vida eterna Porque ya se lo ha ganado Pórtense bien en la tierra Para que estén a su lado Aquí hay lugar para todos Pero tienen que ganarlos Dios nos enseña el camino Solamente hay que escucharlo Dios nos enseña el camino Solamente hay que escucharlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!